La verdad que es un viejo anhelo que teníamos de poder realizar el primer torneo a nivel nacional en nuestras instalaciones y en el transcurso de lo que es el mes de abril, que es el mes de aniversario de nuestra institución. Bueno, el año pasado tuvimos que suspenderlo porque fue todo el principio del comienzo de la pandemia y bueno, por suerte este año lo pudimos realizar con todas las medidas de seguridad que habitualmente tenemos desde que se comenzó la práctica del tiro dentro de lo que es la pandemia, ¿viste? Y la verdad que muy contento, trabajando muchísimo, siempre cuidando todos los detalles, como te decía, porque para nosotros es muy importante poder realizar este torneo. Y bueno, con esto también, con agradecer también el apoyo de la comuna de San Carlos Sur también, que en esto ha trabajado y hemos presentado todos los protocolos como habitualmente lo hacemos para poder llevar adelante una competencia de forma segura, cumpliendo con todos los requisitos que hay que cumplir, de distanciamiento, bueno, la higiene, la seguridad y todo lo demás. Y la verdad que muy feliz porque, bueno, hoy ya hemos comenzado la actividad con lo que es rifle de aire y donde tuvimos una totalidad de 27 tiradores, los cuales se fueron dividiendo en distintos turnos, que también tuvo que ver esto con la nueva normativa para poder llevar adelante un torneo. Y así que muy feliz, ahora en horas de la tarde vamos a llevar adelante lo que se llama la final olímpica de esto, que es la forma y la van a disputar los ocho mejores resultados de rifle, ya sea mujer o varón, pero los ocho tiran mezclados, o sea que se toman los ocho mejores resultados de las competencias individuales y ahí se lleva adelante lo que es la competencia olímpica y ahí en esto quiero destacar porque se va a poner en disputa un trofeo Challenger de Cristalería San Carlos, que conmemora lo que es el mes aniversario de nuestra institución. Y así que como la verdad que son unos trofeos muy, muy lindos, ya sea para la premiación individual como la premiación por equipos y este trofeo Challenger que se va a poner en disputa no solo en rifle, sino también en pistola, va a haber otro trofeo Challenger también. Y como siempre, bueno, agradecer a Cristalería San Carlos que está siempre apoyándonos desde que hemos comenzado con toda esta actividad. También destacar que, bueno, los presentes se van a llevar presentes de la heritera argentina, que también es otra de las empresas que nos ha apoyado de manera incondicional en todo este tiempo. Así que, bueno, la verdad que muy contento de que todo esto ha estado saliendo bien y con mucha expectativa que teníamos, ¿viste? Porque para nosotros es muy importante. Tenemos la presencia acá en este momento, presenciando en lo que es el torneo, el presidente de la Federación Argentina de Tiro, don Julio Escalante. Está el DTN nacional del equipo argentino de tiro, que es Ariel Martínez. Y también se encuentra Víctor Celis, que es el director técnico del equipo JOC de Argentina, que se está preparando para lo que van a ser los Juegos Ode Sur del próximo año, que Rosario va a ser la sede de estos Juegos. Así que, bueno, lo más importante del tiro, bueno, se ha convocado y se ha congregado acá en San Carlos Sur, que, bueno, gracias a Dios y por suerte, hoy se lo toma como referencia, como institución para poder entrenar y practicar, prueba de ello es que el equipo argentino de tiro ha estado viniendo permanentemente cada vez que hay un viaje al exterior o un entrenamiento controlado. Así que, bueno, son un combo de cosas que hacen que, bueno, que estemos muy contentos como dirigentes, por haber puesto en valor esta institución tan querida y tan antigua, que es parte de la colonia y del nacimiento de la colonia San Carlos. Así que, bueno, un poco ese es el panorama, ¿viste? Y, como bien me decías, este torneo nacional que están organizando es una manera de festejar, por ahí, el postergado aniversario número 160, que se había postergado el año pasado. Sí, sí, la idea es que esto, a través de los años, el mes de abril, se esté disputando este torneo y es el comienzo que esperamos esto tenga una continuidad en el tiempo, más allá de estas situaciones que nos tocan vivir, que son de público conocimiento, ¿no es cierto? Pero ya de por sí, el mes de abril va a quedar asignado como la competencia a nivel nacional para San Carlos, ¿no? Seguro. Bueno, Raúl, muchas gracias y, bueno, espero que terminen este torneo de la mejor manera. Acá hay tiradores del mejor nivel a nivel nacional. Sí, sí, han venido los mejores tiradores de Argentina y, bueno, eso nos llena de orgullo y satisfacción porque la verdad que se han preparado las instalaciones de la mejor manera, después lo podrás ver, todas las líneas con blanco electrónico, un sinnúmero de cosas que hemos tratado de cuidar los detalles. Habrás visto también que entre los tiradores se han puesto unos divisorios, que esto se ha puesto en vigencia a nivel internacional en el último torneo en India, que hace que los tiradores tengan prácticamente nada de contacto, es una especie de biombo lateral y, bueno, que hemos tratado de cuidar todos los detalles para que esto sea realmente una fiesta y, bueno, y estar a la altura de las circunstancias, ¿viste? Seguro. Excelente, Raúl, muchas gracias y, bueno... Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por estar presentes y difundir la actividad de nuestra institución y de este deporte que es tan importante y la relevancia que ha tomado en San Carlos hoy por hoy también.